Efectivamente, mira, Quintana Roo es el estado dentro de los primeros estados del país en cuanto a independencia de recursos. Gran parte de los recursos que en el estado tenemos son propios, no son de índole federal. El año pasado, durante alrededor de cinco meses, perdimos la totalidad de los recursos propios. La totalidad. Vimos una disminución en materia de participaciones federales y además tuvimos que invertir en hospitales adicionales a los que teníamos, sin recursos adicionales. Es decir, atender lo extraordinario con lo ordinario. Sufrimos mucho para mantener la planta laboral, que la gente recibiera sus pagos, sus salarios, de manera completa. Por ejemplo, el tema como el que voy a atender en unos momentos más, tiene que ver con recursos federales. Atención en materia de recursos federales que no han llegado y que no nos han permitido el poder cumplir de manera completa con los bonos o participación que muchos de estos señores tienen, señoras y señores tienen, y que debemos de darle seguimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, todo lo que habíamos llevado a cabo para lograr autosuficiencia, mejorar las condiciones financieras, pues tuvimos que invertirlo. Hoy tenemos deudas internas que hemos venido llevando con procesos de liquidez con créditos a corto plazo, que estamos cumpliendo con ellos, que terminaremos de atender antes de que el gobierno termine, por supuesto, de manera correcta, y que hemos venido resolviendo. Por ejemplo, nos habíamos comprometido con muchos programas que tuvimos que ir modificando en el transcurso del camino para poder atender los temas de salud que eran fundamentales y que necesitábamos llevar a cabo. Así fue como pudimos atender esta situación, y era con la planeación financiera que teníamos para lograr autosuficiencia, que ahora, evidentemente, no la hemos podido lograr y que tendremos que trabajar muy fuertemente para poder alcanzarla en lo que resta de la administración.